Hasta 96 meses de prisión y o una multa de 100 a 1.000 salarios mínimos legales vigentes podrían pagar los administradores de la página web Delincuentes Bayupar usada para difundir la identidad y los rostros de supuestos jóvenes que se dedican a delinquir en distintas zonas de Bayupar debido a que incurren en la vulneración de derechos fundamentales. La sanción se aplica si se constata que dicha información aportada infringe los criterios establecidos en la Ley 1273 del 2009, Artículo 269 de la Violación de Datos Personales. Es de anotar que en dicha página figura el nombre de Leonardo Félix Gutiérrez Urrego, alias Pichi, ultimado de varios disparos el sábado anterior al interior de un villar ubicado en el barrio Villaclara, al sur de la ciudad. Allí lo señalaban de asaltante. Este joven de 22 años tenía anotaciones judiciales por el delito de hurto. Frente a esta situación, el comando de policía César manifestó Se estaría incurriendo vulneración de derechos fundamentales. Es decir, la Corte Constitucional se ha pronunciado ante diversos casos que se han perpetrado en el país en virtud de que a través de las plataformas tecnológicas se están haciendo difusión sin previa verificación sobre información de personas que aducen ser actores reincidentes criminales o en su defecto actores con prontuario criminal. En tal virtud, la Corte, por ejemplo, se ha pronunciado a través de la sentencia T-145 del 2016, por ejemplo, un caso muy peculiar en donde, muy llevándolo al terreno local, es muy similar, en donde se desarrollaron, donde se están a través de estas plataformas estando vulneración del derecho a la intimidad, vulneración al derecho al buen nombre y a la honra. Enfatizó que tanto el que publica como el que difunde, comparte, le da me gusta o quien comenta tiene un grado de corresponsabilidad. Aseveró que en dichas plataformas se destaca la exposición de la información o de imágenes, audios o videos a través de dichos escenarios virtuales que conlleva a la interacción social entre personas. Y tienen un grado de corresponsabilidad tanto quien difunde, quien publica, quien comparte, quien le da me gusta o quien le comenta. Si bien es cierto, son roles de acción diferentes a través de esas plataformas sociales, a través de los diversos proveedores, Instagram, Twitter, Facebook, también se vislumbra que la corresponsabilidad que debe existir por parte de la ciudadanía o de los usuarios que hacen uso de estas plataformas deben ser veraces. Las informaciones que se publican allí son veraces. La Policía Nacional a través del Centro Cibernético cuenta con un equipo calificado e idóneo con expertos en la materia en seguridad informática, de los cuales de manera constante dan aplicabilidad a la Ley 1273 del 2009, la cual se basa en la modificación que hizo el Código Penal para la protección de la información y de los datos. En ese orden de ideas, las personas que difundan esta información pueden ser objeto de lo siguiente. Cancelación del perfil de forma permanente por parte del proveedor de servicio. Asimismo, los usuarios que sean plenamente identificados recurrentes en esta clase de actuaciones pueden ser vetados de por vida de dicha plataforma. Los proveedores de información en los marcos de proceso metodológico en coordinación con la Fiscalía están evaluados para suministrar información a los investigadores de Policía Judicial a fin de lograr establecer la recurrencia a fin de constatar si la información aportada infringe los criterios establecidos. La ciudadanía, al momento de generar un reporte, el proveedor de servicio de red social debe justificar de manera detallada el porqué es necesario que ese perfil sea cancelado o en su defecto sea inhabilitado. Ese reporte llega al nivel central de estos proveedores, analizan el caso y con base a la calidad y criterios del denunciante, toman las acciones de rigor. Las autoridades recomiendan reportar o bloquear esas páginas web. En este caso, la ciudadanía, al momento de acudir o generar un reporte al proveedor del servicio de red social, debe justificar de manera detallada el porqué es necesario que ese perfil sea cancelado o sea eliminado o en su defecto sea inhabilitado de la plataforma. Ese reporte llega al nivel central de estos proveedores, analizan el caso y con base a la calidad o con base a los criterios del denunciante, ellos toman las acciones de rigor.